El Tribunal Oralelo Penal de Punta Arenas dictaminó un veredicto condenatorio en contra de Ana Stumpfold Almonacit, exdirectora de Obras Municipales de la Comuna de Natales, por su participación en un caso de malversación de caudales públicos. El tribunal dio por acreditado, más allá de todo duda razonable, que ella, como inspectora técnica de una obra de remodelación de un hogar de ancianos de Puerto Natales, lo cierto es que habría avisado a pago dos facturas que le entregó el contratista de la obra, pero que versaban sobre las mismas partidas y mismos avances de la obra. Por lo tanto, se pagó dos veces por servicios que evidentemente se prestaron solo una. Y en ese sentido, el tribunal, bueno, entendió que había una negligencia inexcusable de la directora de obras y un abandono también de sus deberes, procediendo entonces a dictar su directo condenatorio. En este caso, el Ministerio Público la acusaba de fraude al fisco, solicitando siete años de presidio efectivo, lo que finalmente no pudo comprobarse. Mi representada fue absuelta de este delito, por lo cual nosotros como defensa estamos conformes, al menos con el resultado de esta que era el tema principal. Una pena privativa de libertad, el tribunal lo descartó, estamos conformes con este fallo absolutorio y anunciamos obviamente desde ya que recurriremos de la parte condenatoria respecto a este delito culposo y de menor gravedad que el siguiente. Así que en este sentido estamos conformes con que se ha rendido una buena prueba que se ha desarrollado a lo largo de la audiencia, de las múltiples audiencias de juicio. Insisto, como defensa estudiaremos los recursos que se presentarán una vez que tengamos el texto íntegro de la sentencia. La mujer fue encontrada culpable por el delito de malversación culposa y se le impuso una suspensión de empleo y la obligación de restituir todo el dinero pagado indebidamente, estimado en alrededor de 71 millones de pesos.